Aquí tengo unos regalos que te compré. Bueno, ¿qué te hice? Este que te lo hice esta mañana. Y ahí estoy describiendo. Tú siempre eres muy regalón conmigo y siempre te vas feliz. Gracias mi princesa amada, con sentido. Muéstralo a ver qué se ve o qué no se vio. Lo déjalo ahí un ratito. Ah, ya. Y también te tengo este que te lo hice hace como una semana o dos. Pero entrégame aquí. Entrégame aquí primero. Ajá. Vamos a abrir el otro. Y este que te lo hice hace como una semana o dos. Ok. Que es de los recuerdos que tuvimos. Ajá. Muy interesante. Que pone feliz día, papá. Ok. Y aquí le puse recuerdos. Muy bien. Aquí tenemos la compra de unicornio, que fue cuando compramos el peluche de unicornio. Ajá, pero espérate un momento. Ajá, explícame aquí. ¿Este qué es? La compra de unicornio cuando compramos el unicornio de peluche mismo. Y ese mismo día creo que también compramos un chocolate enorme. Un enorme. Un enorme. Sí. Ok. Y aquí este. El regalo de Copito. Ah, muy bien. Que se me lo regaló Daniela y tú también estás ahí. Ok. Así que hay cosas de donde le clic. En donde estaban las dos. Ya. Ah, bueno. Ajá. Y aquí. Compré todo en un video. En un minuto. Que fue en el video de YouTube. Excelente. Sí, me acuerdo de ese video muy bueno. Escogiste muchas cosas. Pero todo fue comida. Ah, bueno. Pero fue bueno. Fueron chucherías. Fueron chocolates y golosinas. Que me los terminé como en una semana. Ok. Ajá. Y explícame este. El video de mi canal. Hoy es viernes. El pollo lo sabe. Hoy es viernes y el pollo lo sabe. Hoy es viernes y el pollo lo sabe. Hoy es viernes y el pollo lo sabe. Muy bueno ese video. Me encanta. ¿Y este? Hoy sí. Ajá. Que fue cuando vimos la película de Netflix. Ajá. Muy bien. Sí. Que nos acostamos en la cama. Y estuvimos viendo la película. Pero al final. ¿Quién se durmió al final? Tú. Eso no es raro. Usted entraba en la película y se queda dormido. Sí. A ver. ¿Y aquí? Jugando solitario. Ah. Eso fue muy interesante. Sí. Y tú me enseñaste a jugar el solitario. Excelente. Y después yo la enseñé a otra. ¿Sí? Sí. Después yo la enseñé a la amiguita. Ah. Qué bueno. A la Sofi. ¿La enseñaste a la Sofi? Sí. Y jugamos. ¿Y aprendió? Sí. Pero bueno. Casi no se dio cuenta de cómo era que se jugaba. Porque ellos tenían días ahí. Y yo les decía. Mira. Yo ya empecé a ir colegio. Y yo sabía de nuevo. Entonces yo dije. Eso yo iba aquí. Ya. Al lado de la otra. Ok. Bueno. En fin. Que le enseñé. Ajá. Y también tenemos aquí el canal. Cuando me quedaste en mi canal de YouTube. Excelente. Por cierto. Ok. ¿Y qué más? Este. Que fue cuando me tareas que tenía una cuenta de Instagram. Excelente. Y Facebook. ¿Y Facebook? Sí. Me hizo falta poner like. Ya. De. Fandome. Muy bien. ¿Y esto? Cuando me caí de la cama. Oh, oh. Y me hice un chichón. Es que, ¿sabes? Yo me había tirado. Y di la vuelta. Y hice así. Fue terrible. Ay, Dios. Ajá. ¿Y ahí abajo? ¿Y ahí abajo? ¿Lo demás? Y ahí te hice una canchón. La canchón. Ajá. ¿Y qué dices? Felicito, papá. Felicito. Papá. Gracias, hija. Ese es el mejor regalo que me han podido todo dormido, inconsistido, de los cosas de papá. Mi súper genio. Mi súper entendida. Mi súper princesa. Quiero que hoy sepas que me haces muy, muy, muy feliz y que me siento muy orgulloso de ti. Gracias por ese regalo, hija. Gracias, hija. Sí. Ya está contigo. Fui. Fui. Gracias. Quiero que me insulten. ¡Gracias!